Este vídeo simplemente es para informarte de que tengo una plantilla Notion que he creado para la gestión de proyectos, clientes y tareas. Es una plantilla muy sencilla, fácil de personalizar y adaptarla a tu gusto. La puedes utilizar para todo tipo de trabajos, no tiene por qué ser de diseño web siquiera. Incluso la puedes utilizar para tus tareas diarias si quieres. Te voy a enseñar aquí un poco cómo funciona. Como ves aquí tengo la tabla de clientes, proyectos, tareas y aquí hay una tabla de notas. De todas formas tengo un tutorial aquí en el cual explico todo más en detalle. Si te vas al enlace que te voy a dejar en la descripción del vídeo, la plantilla está en la academia, la puedes comprar. Aquí hay un tutorial en el cual explico más en detalle cómo funciona, cómo lo puedes configurar y demás. Es bastante fácil de utilizar la verdad, cuenta con eso, con básicamente cuatro tablas, cuatro bases de datos, que son estas de aquí. Están relacionadas, puedes vincular varios proyectos a un mismo cliente, varias tareas a un mismo proyecto. Y aquí tienes, digamos, las tareas con diferentes vistas. Y bueno, pues aquí simplemente abrirías tu tarea, añades aquí el cliente que corresponde, el proyecto, el estado en el que se encuentra, el precio, prioridad y si la tienes programada para alguna fecha en concreto. Después tienes aquí la parte de notas, que pues si quieres apuntar aquí alguna cosilla, reuniones, lo que sea. Yo ya la llevo usando durante un tiempo y la verdad es que me está funcionando bastante bien. La he hecho muy sencilla para eso específicamente, para que sea fácil de personalizar. Porque hay muchas plantillas de Notion que son, digamos, muy completas, pero después son difíciles de adaptarlas a tu gusto. Tienen muchas cosas que al final no me son útiles. En fin, no me quiero complicar demasiado. Entonces, bueno, he creado esta que es, pues, bastante básica. Así que, bueno, si te interesa esta plantilla, la tienes en la academia. Ahora mismo tiene un descuento, pero se va a acabar pronto. Este domingo se acaba la oferta. Así que si te interesa, échale un vistazo. Tienes enlace en la descripción del vídeo. Y si tienes alguna duda, pues me la puedes preguntar en los comentarios. Tienes enlace en los comentarios.